Señor, replicó Sancho, yo imagino que es bueno mandar, aunque sea a un ato de ganado. Con vos me entierren, Sancho, que sabéis de todo, respondió el duque, y yo espero que seréis tal gobernador como vuestro juicio promete. Y quédese esto aquí y advertid que mañana, en ese mismo día, habéis de ir al gobierno de la insula, y esta tarde os acomodarán del traje conveniente que habéis de llevar, y de todas las cosas necesarias a vuestra partida. —Vístanme —dijo Sancho—, como quisieran, que de cualquier manera que vaya vestido, seré Sancho Panza. —Así es verdad —dijo el duque—, pero los trajes se han de acomodar con el oficio o dignidad que se profesa. Que no sería bien que un jurisprérito se vistiese como soldado, ni un soldado como un sacerdote. Vos, Sancho, iréis vestido parte de letrado y parte de capitán, porque en la insula que os doy, tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas.